¿Cómo surgió la idea de Tokoy Sushi? Bueno, prácticamente Tokoy Sushi va a cumplir 10 años desde que inicié formalmente y me refiero a iniciar formalmente desde que yo comencé, ya registré mi negocio formalmente y facturé pero realmente la idea de Tokoy Sushi surgió, pues a mí realmente me nació la idea de tener mi propio negocio desde muy temprana edad, tal vez todavía estaba en el colegio ya estaba saliendo del colegio con la idea de tener mi negocio, comencé a estudiar la universidad pero realmente yo no me identificaba con la universidad, no me gustaba, me obligaron a estudiar Derecho algo que yo nunca quise, yo quería estudiar Arquitectura, ya que me gustaba más dibujar, crear y que Derecho que no era totalmente nada que ver conmigo, ¿verdad? pero ahí sí que por presión de la familia y que es un error que comeste muchas familias de presionar a los hijos a estudiar algo que no quieren y que quieren los papás y eso es un grave error porque al final uno no se identifica, lo hace de mala gana y colapsa y después lo que yo hice, que renuncié al cuarto año de la universidad y fue cuando yo tomé mi primera gran decisión de iniciar a trabajar para poder yo ahorrar y poder crear mi propio negocio entonces ahí me surge la idea de Tokoy Sushi a mí me gusta mucho la comida japonesa y la cultura japonesa en ese entonces, hace 10 años, pues que yo recuerde posiblemente solo estaba Mr. Sushi, Sushi Ito y tal vez Tepanjaki, tengo la idea, leve idea de que Tepanjaki fue tal vez la primer restaurante que trajo sushi aquí y ahí surgió Sushi Ito y Mr. Sushi que son los que tenían el mercado acaparado pero después de que comencé yo a indagar ver cómo se hacían los rollos del Sushi el precio-costo fue donde vi que sus compadres se estaban poniendo el mercado y se podía hacer algo mucho mejor y fue donde comenzó la idea Bueno, la verdad que como te comenté hace un momento fue la primera gran decisión que yo tomé ¿por qué? porque prácticamente mi familia me estaba apoyando para ir a la universidad me daban todo, pero no me sentía absolutamente como ellos prácticamente ya habían hecho mi vida mira Arturo, estudia Derecho, te vas a estudiar, a trabajar con tu tío él te va a agregar los clientes y la oficina y ya listo, o sea, ya habían hecho mi vida prácticamente y fue donde yo no me pareció y comencé a indagar y dije bueno, o tomo el camino fácil que va a ser estudiar la universidad y que me den mis clientes, mi tío y todo o me tiro al mundo del emprendimiento que no sé ni qué chingados va a pasar y me decidí por irme por el camino difícil que al final pues ha sido el más fructífero me tardé un año en hacer la papelería, los permisos, hacer citas y que me modificaran esto, modifique lo otro, saque este permiso, licencias, etcétera, etcétera un año en el que yo estaba haciendo a ver cómo le hacía para poder ingresar ahí durante ese año pues no solo me enfoqué en eso sino que también estuve tocando puertas en varios lugares para ver quién me abría al primer lugar a la puerta la primera vez sí toqué puertas de supermercados, locales, etcétera, etcétera pero por supuesto que todo el mundo te pide experiencias así como cuando solicitas un trabajo que tenías experiencia cuándo tienes tu empresa y yo por supuesto que totalmente un novato ni los bancos te quieren dar algún préstamo ni nada porque no tenés experiencia no tenés de dónde saldar los recursos y todo y durante ese año pues que yo tocando puertas pues yo estuve vendiendo afuera de mi casa ponía yo mi rotulito de tres roditos de sushi ahí afuera y lo que me hizo ganar ahí fue confianza ya que la gente que me compraba era gente totalmente ajena a mí gente que pasaba en la calle, miraba, llamaba y les despachaba su rodito y esta misma persona pues me volvía a comprar a la semana siguiente y así, y eso fue lo que me hizo ganar confianza no vendía un gran volumen, tal vez unos ocho roditos a la semana diez y mucho pero como te comento era una persona totalmente extraña que compraba mi producto y me lo volvía a comprar entonces yo decía, pucha, si le gusta no es como se lo vendas a tu hermano o a tu mamá que te van a comprar por pura compasión a tu familia sino que ese es el rollo de ir a probar a la calle y un año después de estar así vendiendo en eventitos, en cumpleaños ya me estaban surgiendo dos oportunidades que era la de Pryzman o aquí un localito en la 6ª avenida ahorita estamos aquí en la zona 1 y porque en la 6ª avenida a mí me gustaba mucho la dinámica de la zona 1 la gente caminando sentía que había un poquito de potencial y ya me habían dado la oportunidad de abrir ahí ya me estaban dando el contrato como también me estaban dando el contrato en Pryzman y ahí fue donde yo evalué bueno, ¿cuánto tengo que invertir en este localito de la 6ª avenida? que es chiquitito que tenía que invertir en ese entonces 40 mil, 50 mil quetzales yo hice mis números o irme al supermercado donde solo me van a dar un puesto y solo tengo que ir a cocinar ahí y vender el producto no tenía que invertir en luz, equipo, mobiliario, etcétera, etcétera entonces me fui por esa vía que era un menor costo de inversión pero tal vez un poco más fructífero, ¿verdad? porque ahí sí iba a llegar gente de porra de fauna sí, ese era uno de mis sueños tener una cadena de restaurantes sí, esos primeros 10 años pues prácticamente el primer año pues nos fue bastante bien no quise poner ahí sí que como dice el dicho poner todos los huevos en una misma canasta fueron, el primer año nos fue bien y todo pero antes de cumplir el año yo ya estaba abriendo en un local yo ya había ido a ver un año antes y lo fui a ver un año después y seguía vacío y la verdad que me tiró corazonada y lo abrí y lo abrí y nos fue bastante bien también y ahí sí que prácticamente un año después volví a abrir otro local y así poco a poco pues me fui expandiendo y reinvirtiendo el dinero hoy por hoy tenemos 25 personas 25 familias son las que se están beneficiando lo más satisfactorio aparte de haber logrado algo que pensaste que tal vez nunca ibas a lograr de lo duro que ha sido lo más satisfactorio y que yo he sentido es ver así lo que me acabas de preguntar de cuántas personas son las que se han ahí sí que favorecido a raíz de la decisión que tú tomaste de haber emprendido es satisfactorio ver cuando tú les pagas a tus empleados y ellos pues van a comprar la comida a sus bebés a sus niños y eso es bastante satisfactorio es lo que no pensaba yo percibir o sentir el enfoque como yo te lo comenté a un principio cuando yo evalué el mercado vi que Mr. Sushi y Sushito estaban dando estaban teniendo el caca para el mercado yo saqué mis costos y vi que estos estaban vendiendo muy caro y se podía ofrecer un mejor producto a un mejor costo y quería enfocarlo como una comida rápida porque realmente el sushi se cree que el sushi fue la primera comida rápida del mundo no se sabe por certeza pero se cree que así fue entonces yo dije que hay que retomar esa idea y venderlo barato como una comida saludable y como comida rápida un sushi un rollo de sushi se hace en 5 minutos entonces creo que eso fue el boom y así fue como nos comenzó a identificar nuestros clientes un sushi a buen precio de buen tamaño y de buena calidad como lo que te comentaba es un error que cometen los papás al presionarnos a hacer algo que ellos quieren y que nosotros no queremos ese es el primer paso que no se guían que porque tu papá es licenciado vos también tenés que ser licenciado y tu papá mamá es ingeniera usted tiene que ser ingeniera no ustedes viven su sueño hagan lo que ustedes quieren y métanse la idea de que venimos a este mundo a trabajar eso se lo acabo de decir ayer a mis hermanitos que también están en ese impasse que no saben que hacer yo los comprendo yo tuve esa ese momento que yo no sabía que hacer con mi vida me caía mal levantarme por las mañanas y no tener un objetivo y no saber que hacer no quería ni despertarme porque no sabía como pero idealizan su plan idealizan su plan no todo va a parecer así de la noche a la mañana sino que hay que idealizar un pan y todo va a ser paso por paso y háganlo lo más antes posible si hubiera sabido que esto iba a ser así o asá lo hubiera hecho unos uno o dos años antes todavía bueno tenemos realmente tenemos cuatro puntos de venta independientes y otros cuatro en cooperación yo vendo en el club de compras Pricemart en todos los clubs ya viene un quinto que va a estar en zona 5 y los otros cuatro puntos independientes es aquí en zona 1 en el centro histórico zona 11 Mariscal Ciudad San Cristóbal y Villanueva y Villanueva